Sí, les gusta mucho a las nuevas derechas esto de la fake news. Me parece también porque conviven, o sea, surgieron en un momento. O sea, se mueven en ecosistemas parecidos también, se podría decir. Bueno, la fake news, ya sabemos, no tengo que explicarle a nadie que viva en Argentina 2024, que son vitales en la agenda de un gobierno como el de Javier Milei. Este gobierno, sobre todo, las usa, creo, para generar o crear argumentos que deslegitiman a personas, a organizaciones, por ejemplo, contra los beneficiarios, las beneficiadas de planes sociales como el potenciar trabajo. No sé si vieron ayer Iñaki Gutiérrez, la pepona, nuestra amiga la pepona. Me interesa todo lo que tenga que ver con la pepona. Sí, no, tuiteó, creo que Augusto lo vio porque vi un tuit de él por ahí que decía los bolivianos se enriquecen porque cobran un plan potenciar trabajo que, recordemos, medio, salario mínimo, vital y móvil, se enriquecen porque lo cobran en Argentina y se vuelven a Bolivia y se llevan nuestra plata. Pero una cifra de 22.000 encima. No lo había visto. Jubilados, dice, jubilados pobres, bolivianos ricos. Pero les conviene de traer la moneda boliviana acá y cambiarla. Es insólito. El número de 22.000, yo lo busqué porque me llamó la atención, es en realidad 22.501, son planes que se hizo una especie de amparo colectivo de gente a la que le sacaron el plan potenciar trabajo solamente porque es inmigrante boliviano o inmigrante de alguna otra comunidad, con esta idea, ¿no? Que hay alguien que se está enriqueciendo con la plata de los jubilados, ¿no? Así como Lali con los niños pobres del Chaco. O sea, ya bancamos hasta Bolivia. Claro. Otro ejemplo, por ejemplo, el vocero Manuel Adorno diciendo, despedimos a una empleada que por no trabajar cobraba 9.000 euros por mes. O sea, fue la última una empleada del área de turismo, trabajaba en la Embajada Argentina en Francia, que salió, de hecho, acá en esta radio, creo que con Ernesto Tenenbaum, que contaba primero que trabajaba bajo la legislación francesa, cobra lo mismo que cobra cualquier empleado, nada que ver. Pero bueno, de esas noticias que circulan muchísimo, además, sin nada que las respalde, se pueden sacar dos conclusiones. Uno, los bolivianos, la primera parte, ¿no? Los bolivianos roban, los beneficiarios de programas sociales y empleados públicos no trabajan, se enriquecen sin trabajar a costa tuya. Eso es un mensaje que se refuerza todo el tiempo. Y entonces, ¿cuál es la principal conclusión, lo más importante? Está bien eliminar programas sociales y está bien echar empleados públicos porque hay gente que no trabaja, hay gente que es vaga y se enriquece otra vez con la tuya. Piensen que esto, o sea, estos son solamente dos ejemplos chiquititos. O sea, todo el tiempo se reproducen estas noticias. Una vez que se instalan, que además están reforzadas por estos prejuicios, ¿no? Los inmigrantes, las personas que no son argentinas, se aprovechan de Argentina, también está eso en el medio. Es muy difícil desarmar esas historias. Claro, siempre es un otro que se está aprovechando de la gente de bien. Bueno, no por nada Javier Milei habla de los argentinos de bien, ¿no? La velocidad de circulación de estas noticias falsas siempre depende del soporte, ¿no? Si es el diario, la radio, la tele. Piensen que con los medios digitales, sobre todo con la expansión de Internet, especialmente la relativamente masiva accesibilidad de los datos, el 4G, el ritmo es frenético, ¿no? En el que circulan las noticias falsas. Pero sobre todo lo que favorece la producción y la proliferación de las fake news es la concentración de los medios, la concentración en muy pocas plataformas gigantescas, la precarización del trabajo en esas plataformas y en esos medios y el desarrollo de algoritmos en las redes sociales hacen que todo eso se componga un ecosistema o una tormenta perfecta. Pero las fake news siempre existieron y siempre estuvieron mezcladas un poco con el poder, un poco con los negocios. No sé si sabían, como siempre en estas cosas de la Iglesia Católica mandada a hacer, fue una de las que esparció, digamos, se benefició sobre todo de una de las primeras fake news en la Edad Media. La donación de Constantino era un documento muy famoso en un momento, supuestamente escrito en el siglo IV, en el que el emperador le transfería, casualmente, el control de Roma y todas las ciudades de Italia y de Occidente a la Iglesia Católica. A los Vaticanos. Claro. Y entonces la Iglesia, a un Papa, que no me acuerdo su nombre, un Papa, la Iglesia Católica obviamente usó ese documento para imponer su poder en todos esos territorios y recién a mitad del siglo XV se comprobó que era falso. Obviamente, durante todo ese tiempo, bueno, ya está, pasaron cosas. Después, con los diarios de circulación masiva, apareció otro tipo de fake news, que era la fake news para vender diarios. El diario de Sun, un diario de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, fue el primer diario que se financió 100% con publicidad, porque en Estados Unidos es una tradición muy grande de la suscripción a los diarios, a las revistas. A de Sun se le ocurre el negocio, decir, no, vendemos publicidad, entonces, cuantos más diarios vendas, más cara es la publicidad. Que hicieron en el año 1835, informaron sobre un gran hallazgo que había hecho el diario de Sun desde la ciudad de Nueva York, todo incomprobable, de que había vida en la luna. Incluso, es muy linda esa noticia, porque... ¿En qué año? En 1835. Hay ilustraciones que supuestamente la gente que trabajaba en The Sun habían estado ahí, bueno, fue increíble. Tuvo mucho que ver ahí también la velocidad en la que viajaban las noticias, que en ese momento empezó, por ejemplo, el tren. Entonces, claro, para cuando los otros diarios llegaron a decir, che, esta noticia es falsa, The Sun ya era el diario que más diarios vendía en Estados Unidos. El pico de las fake news, tal cual las conocemos hoy, y el lugar que representan y los problemas que representan, en el siglo XXI, digamos, fue el escándalo de Cambridge Analytica en 2016. En ese momento, esta empresa, que tuvo su capítulo argentino durante el gobierno de Macri, esta empresa accedió a datos de 50 millones de usuarios de Facebook, obviamente sin su consentimiento, y obviamente con una ayuda de Facebook, ¿no? Sí, Facebook nunca reconoció qué pasó, tampoco reconoció que tuvo una falla gigante. Claro. ¿Y yo? No, señor, sí, señor. No, de hecho, en el Parlamento Europeo fue Mark Zuckerberg con carita de decir, ay, no, fue un error. En el Parlamento estadounidense también, dijo, no, bueno, pero yo no podía evitar todo eso. Ah, no sos el dueño. En Estados Unidos fue víctima del mal uso de la tecnología, se cae, pobre Mark, pero bueno. En ese momento se crearon perfiles de comportamiento, ¿para qué? Para intentar influir en el voto de las personas indecisas en la elección de 2016 de Estados Unidos, se candidateaba Donald Trump y Hillary Clinton por el Partido Demócrata, y en la campaña del Brexit, que fue el referéndum para ver si el Reino Unido se quedaba o se iba a la Unión Europea, y después resultó el que se benefició también Boris Johnson, que le decía, bueno, Mark Zuckerberg fue ahí a llorar un poco al Parlamento, medio que le dijeron, bueno, un poquito si te creemos, un poco no, pero lo que se descubrió también en esa investigación es que no solamente habían permitido que se roben un montón de datos, sino que Facebook era el principal vehículo de la fake news, era el lugar por donde más circulaban. Una de las más importantes en Estados Unidos y que influyó, dicen muchísimo, en la imagen negativa de Hillary Clinton, fue una fake news que se llama el Pizzagate, que hasta el día de hoy, hasta 2024, sigue habiendo un montón de foros donde se discute que esto es verdad. Pizzagate es un hecho inverosímil totalmente, pero que decía que Hillary Clinton participaba de una especie de red de tráfico de niños y una red de pedofilia que funcionaba en el sótano de una pizzería, llegó a haber allanamientos por esta fake news. O sea, así de bizarro como suena, pero bueno, tuvo un papel muy importante y mucha gente creyó que era verdad. Cambridge Analytica, sobre todo lo que hizo fue desnudar las condiciones en las que se reproducen las fake news. Y esto de que también hoy pesan muchísimo los sesgos, los sesgos cognitivos, que es esto de que hay mucha desconfianza con los medios tradicionales, pero también hay como demasiada confianza a tu círculo cercano, ¿no? Sí, a lo que te llega por WhatsApp. Exactamente, eso te iba a decir. Muchas veces cuando hay alguien, una tía, te dice una cosa muy rara, te dice, pero me lo mandó por WhatsApp el odontólogo. O sea, funciona muy así y las plataformas saben que funcionan así. De hecho, el diario The Garden sacó su investigación más famosa sobre Cambridge Analytica, dice, se aprovechan de la confianza que vos tenés en tu gente más cercana. Y bueno, así es como... La campaña de Bolsonaro tuvo mucho, mucho de eso, ¿no? Claro, mucho. Y de hecho, las últimas campañas, si se fijan, funcionan mucho por Facebook y después por WhatsApp, ¿no? La red por excelencia, de hecho, la de Bolsonaro fue así. Cada tanto reaparece el debate de qué hacemos, ¿no? Si hay que discutir las fake news, si tenés que dejarlas pasar. De hecho, acá el 24 de marzo se armó todo un debate. Si respondés o no respondés porque le das más repercusión de la que tienen. A veces como que quieren convencerte de que no sirve para nada, ¿no? Pero sigue siendo importante desmantelar las mentiras, discutirla, disputar las ideas. Y eso también implica muchas veces denunciar a las personas, a las empresas, a las instituciones que se benefician de esa mentira. No por nada, el círculo rojo de este programa termina todos los jueves al borde de la medianoche. Con lo que decía Rodolfo Walsh, la verdad no solo se cuenta, la verdad se milita.